Me da mucha impresión. Estoy transpirando. Miren donde vamos a tomar unos mates. La rueda, botella de agua. Las camionetas no dan tregua. Tenemos un problema. Parece que... que se viene con nosotros. No se como lo pongo. No se me va a estar todavía en el tigre. No se me va a estar todavía en el tigre. Voy eh. Dale. Cuidado bendino. Listo. Nos quedamos más largo. Se va al IBR. Mirá como va de lado a lado. Mirá mirá. Que tiene un semi. Se puede para todos lados. Imaginate en Ripio lo que es. Sos el único que anduvo la IBR cargada. No, una máquina. Pero se mueve. Esto es una hazaña lo que hacen. Se sacó de todo el tiempo así. Es pesadísimo de arriba. Gracias por todo. Vamos a volver. Dentro de poco. Momentos de mierda de la gente. Cuando hay que despedirse de la gente que uno tanto quiere. Abre el casco. Ya estoy moqueando. Nos vamos gente. Gracias Martín. Gracias Vero por el cariño. Gracias por todo. La verdad que nos han tratado como de la familia todos estos días que estuvimos acá. Ayer tuvimos la oportunidad anoche de probar un Himalaya. ¿Qué decía cocho? ¿Se viene el cambio del IBR? Miren lo que vamos a probar. Miren lo que vamos a probar esto. Nervioso, nervioso por esto. Una moto que nos gusta mucho. ¿Qué dicen los acochos en un Himalaya? No, no, yo me quedé fascinada. Tiene un empuje. Un empuje espectacular. No se siente nada. Trae barrechocha. Juan, si estás viendo este video, gracias. Juan es el dueño de la Himalaya. Nuevamente sobre la ruta 40 gente. Nos quedan 211 kilómetros hasta Barrancas. Es una ruta a la cual esta parte nosotros ya la hicimos. Nos esperan los 80 kilómetros de Ripio. La idea es bajar un poco más. Hacia el sur, obviamente. Pero la primera etapa de hoy sería llegar hasta Barrancas. Los 214 kilómetros. Pará, 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 pará. Se estarán preguntando... ¿Qué pasó? ¿Por qué ahora estamos en Malargue? Si en el capítulo anterior estamos en Vallehermoso. Bueno, lamentablemente en el traspaso de archivos para hacer el backup de los videos que siempre hacemos cuando estamos viajando. Sin querer. Sin darnos cuenta. Entre el apuro. No sabemos qué pasó. Pero se borraron los archivos. No podemos encontrar la carpeta por ningún lado. O sea que perdimos todo lo que habíamos grabado el día que nos fuimos a Vallehermoso. Y pudimos salir, obviamente, porque lo están viendo. Pero fue totalmente una travesía. Literalmente, gente. Fue una travesía poder salir de Vallehermoso con la IBR cargada. La flaca se tuvo que bajar montonazo. Pero un montonazo de veces va a empujar. Pero bueno, lamentablemente, los archivos ya no están más. Y lamentándonos, no lo vamos a recuperar. Así que, seguimos con este capítulo. ¡Increíble esta parte, gente! Miren lo que es el cordón, cómo está bien marcado. Como ahora justo están los árboles. Miren lo que es esa parte. ¡Guau! La IBR viene en 50, 60, en tercera, en cuarta. Más de eso no va. No puede. Igual no nos importa porque estamos disfrutando un montón de lo que puede el paisaje. Es impresionante. A pesar de haber hecho esta ruta, veníamos hablando recién con la flaca que no nos acordamos. Pasa que, no sé, para mí es como prácticamente que lo estoy viendo de nuevo. O será que lo estoy viendo de otra forma. Lo estamos disfrutando más. Yo creo que siempre digo lo mismo. Que cada viaje uno aprende a disfrutar cada vez más de los paisajes y de las cosas. Tal vez sea eso, pero no tengo como recuerdo. Mirá, mirá lo que es esto. Yo creo que la vez anterior me pasó como que miraba el paisaje. Pero ahora estoy mirando hasta cómo se están dividiendo la parte de las rocas. Porque es increíble los diseños que tienen. Cómo se cortan. Nos tocó un día hermoso. 24 grados dan para hoy. Tenemos que ir todos por ahí arriba, gente. ¿Subirá la barra? Allá por donde va la camioneta. Ahí está la curva. Tenemos una camioneta atrás con un carro. Que nos aguante. 50 kilómetros. Adén tercera. Y previamente a fondo. Uy, mirá cómo es esto. No me acuerdo esto. Vos sabés que no, no, no. No, no. Uy, qué amplio que es. Claro, para los que bajan. Qué bueno. No, no. No, no. Parecemos Martín doblando hace un ratito con la guerra en la esquina. No, no. Sube, sube, sube. Segunda, 30 kilómetros. No, es muy paulatina la subidita. Ah, la hicieron perfecta. Miren qué peligro. Hay que tener mucho cuidado con esta gente. Miren qué peligro. Hay que tener mucho cuidado con esta gente. Es el río grande. Qué bonito. Qué país lindo que tenemos. Los colores. Y la forma de las montañas. Esos cortes raros, totalmente extraños que tienen. Se parece que hubieran brotado todas pasas. Sí. O que cayeron o que salieron. Obviamente salieron, ¿no? No, que salieron. Pero bueno. Me quedo con la segunda. Yo quiero fantasear que cayeron. Vamos, sí, tengo que hacer la foto acá. Vamos a dejar la huellita, pero en la parte de atrás. Vamos. Qué belleza, gente. Qué belleza. Qué bonito esto. Miren lo que es. Estamos prácticamente solos, caminando sobre la ruta 40. Sí, sí, sí. Aprovechamos una parada técnica para hacer uso de la naturaleza. Y nada, nos quedamos acá, admirando el paisaje. La verdad, ni las palabras nos salen. Una tranquilidad, una paz. Pasa un auto cada tanto. Ya se ve que viene un vehículo. La IBR viene de 10. Gracias, Martín, que me renovó los reflectivos. Le agregamos una estirita acá. Acá, acá, acá. Esto me los puso nuevo porque me dijo que era un croto comando con los viejos. Pero bueno, eran los originales cuando compramos los baúles. También me colocó acá al costado. Dino también tiene reflectivos ahora. Vamos a seguir un tramo más, señora, que nos esperan los 80 kilómetros de ripio. Se nos viene el ripio. Se nos viene el ripio, sí. No sé si no picamos algo en el ripio. ¿Tenés hambre ya? Y yo, sí. Yo no lo puedo creer. Pero... No hace una hora que desayunamos. Ah, ya hace... Y bueno, en una hora... ¿No hace una hora? En una hora dije, ¿en serio? ¿Pero qué energía puede gastar acá arriba de la moto? Mucha. Vengo re tensa con las curvitas, con todo, moviendo el cuerpo a la par tuya. Para que agarremos las curvas. Tocando la rodilla en el asfalto cuando doblamos. ¿Cómo sacás rodillas vos cuando doblás? Así. Nos volvemos a encontrar con el famoso ripio. Que dice... Máquinas trabajando a cero kilómetros... A cero metros. Ah, a cero metros. Está bien. Carretera de mantenimiento. Tendría que decir acá, pongan un cartel, que durante 80 kilómetros hay ripio. No digan que está en mantenimiento. Porque hace dos años pasamos y está en mantenimiento siempre de la misma forma. Bienvenidos al criadero de Piedela. Ponme a coche. ¿Preparada? Listo. Hace dos años te lo hicimos con cubiertas totalmente lisas. Ahora te mostaco. La relación es otra. Si acá no mal recuerdo, si no mal recuerdo, acá, por esta parte, en este ripio, fue la primera vez que en nuestros videos salieron nuestras dos voces al mismo tiempo, como está haciendo ahora. La rueda. La rueda. La rueda. Botella de agua. Ay, se hizo perder. ¿Hay alguien? No veo. No, no hay nadie. Mirá, la rueda atrás la tiene toda tajeada. ¡Míralo! No, cómo se le abrió. No. Y abajo hay un charco. Sí. ¿No hay nadie? No, no hay nadie. Ahí atrás no hay tampoco. A ver. ¿Por ahí necesitan agua o algo? No, no se ve. Igual me voy a bajar a ver, por las dudas. ¿Campás que ya lo vinieron a socorrer o una camioneta lo haya levantado? No. Ah, allá. ¡Ah! Está bien. Deben estar queriendo agarrar señales. Están desesperados. A ver. Ahí vienen bajando. ¿Cómo va? Bien. ¿Necesitá ayuda? Eh... Estamos esperando que llegue el relevo. ¿Qué rompieron? ¿Rueda todo? No. Una bomba de nafta. ¿La bomba de nafta? Sí. Se botó el filtro. Ah, porque la rueda atrás parece que era un tajo. Sí. No, esa está complicada. Rompió la bomba. Rompió la bomba de nafta. ¿Hace mucho que están acá? No, hace un rote fue el otro muchacho para venir, para volver. Vimos el auto y después digo, por ahí necesitan agua o algo. Y vimos como una campera adentro y digo, bueno, por ahí necesitan ayuda. ¿Viste? Y se bajó la flaca para ver, porque toqué bocina en el auto y no salía nadie. Estabamos ahí arriba a ver si teníamos señal. Señal, pero no podemos entrar. No, acá no. Acá señal solamente hay en Barras Blanca. Y después es en Barranca. La única señal, el único trayecto que va a tener señal en esta parte. Bueno, gracias amigo. Tenemos el camión acá adelante, no sé qué. Un pomo. Y pasar no lo vamos a poder pasar porque es un peligro. Porque nos vamos a tener que acercar un montón y miren lo que es la tierra que levanta. Y ya gané un vehículo de frente. Me parece que no la contamos. Vamos Pancho atrás. Sí, pero 80 kilómetros cuando es la mano de adelante te las dejo. No, no, no veo, no veo. No. No se ve. No, no veo un pomo. Espérate, ahoga. Voy a hacer uso de mis balizas. Por este botón. Balizas. Ay, mirá cómo prenden. Piqui, 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 piqui. Se nos ocurrió una práctica. La pensamos minimétricamente. Acá estuvimos deduciendo los cráneos de estos. Tenemos toda la tierra hasta de frente. Pero hay partes que el viento se lo lleva para el costado. Cuando el viento esté del costado y se lo lleve, ahí vamos a pasar el camión. Ve, ahí el viento se va para el costado. Pero ahora lo tenemos que alcanzar, ¿no? Claro, el tema es que tenemos que adelantarnos. O sea, tratar de alcanzarlo. Vi en la camioneta. Me asusté. No, ahora no llena de tierra la camioneta. No, señor. ¡Era nuestro paso! Era nuestra oportunidad. A ver si podemos pasar. Ay, no veo nada. No, no veo un carajo. Sinceramente no veo nada. Pero es lo que tenemos. No podemos de otra forma. Bueno, igual. Ahí voy. Me da mucha impresión. No se ve nada. Estoy transpirando. No, no hay nadie. Ahí vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Ahora hay que cruzar. Sí. Nos estamos volviendo porque vimos un lugar lindo para tomar unos mates. ¿Sabes? Despacito. Ahí está. Miren dónde vamos a tomar unos mates. Tienes. 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 wow qué bonito qué bonito lástima lo de siempre encontrarse esta cosa que es se repiten y se repiten cada vez que vamos a algún lugar recorremos la bronca encima como hacemos ni siquiera lo podemos llevar miren la cantidad de vidrio botellas cositas de ketchup mayonesa guantes pero miren la cantidad de la cantidad de vidrio está un poco fuerte el sol no señora que calorcito que hace mire alta picada gracias a ver y martín que nos regalaron un quesito y unos salamines no puede estar tan rico esto gracias ver a martín nuevamente muchas gracias la calentan qué puso hasta quería ver si se escuchaba el eco repetirlo por favor para tu público qué rico que estaba ese queso y ese salamén no que es salamín salamín igual estaba para una agua bien fresca más que nada no para mate es impresionante el sol y daban 24 grados ya son como el mediodía 24 grados pero con los trajes son como 40 grados vamos a continuar porque la verdad que venimos súper rápido pensamos que no iba a llevar un montón de tiempo así que por ahí puede ser que los planes cambien que podamos ir un poco más que barrancas pero bueno todavía falta vamos a hacer otra paradita acá está la pasarela si no mal recordamos que anterior vez no nos frenamos la pasamos de largo veníamos más concentrada en que nos íbamos a perder sí que es lo mismo claro sí mira qué belleza no 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ver que todo esto sea sedimento volcánico Y solamente pensar que en algún momento hubo una gran, gran erupción Y que todo esto cayó acá Es increíble No quisiera vivirlo jamás Ay, esta está mortal, miren esta Miren cuántas Cantidades, burbujitas de aire Parece Parece un, ¿cómo es? El cofler, el cofler aireado Pero bueno, este no lo vamos a morder Obvio Miren Me muero, me muero, me muero Me voy a morir Me voy a morir Ay Por Dios Yo estiro la mano para que usted ve Qué culepe Muchas gracias Bueno, la vamos a pegar también Los hermanos brasileros Miren qué nave andan Miren, una Cochocalco Se va para Brasil Los chicos van Vienen de San Paulo Van a Ushuaia Chile Y Tenemos un problema Encontramos un Que yo Algo que sí digo Que la gente que andaba en auto Nos dijeron ¿Quieren un perrito? O sea ¿Vas en auto? ¿Lo estás dejando en serio acá? Nada, está este perrito acá Aparentemente no tiene dueño Porque está acá Mucha gente que para en auto No lo quiere llevar ¿Qué tal? Pregunta ¿Para dónde están yendo? En el árbol Ah ¿Vos sabés? Obviamente sí Que dan dejando Este perrito acá Y nosotros andamos en moto ¿Ustedes lo podrán No llevar? No, ahí a quién se lo da Ah Sí, no, no Nosotros también No sabemos a quién Pero como andamos en moto Viste por ahí Bueno Ya va a venir alguno Ah, bueno Ahora sí que me parece que Que se viene con nosotros No sé cómo lo pongo No sé cómo vamos a hacer Para llevarlo No sé Chao Chao Una de las personas Que no nos quisieron llevar Chicos, miren Por Dios La caderita Así está Está de puro pelo Bueno Vamos a ver Qué hacemos Estamos viendo Qué hacer con el tema Del perrito No, la verdad No lo podemos dejar Hay autos Camionetas Pasaron combis Frenaron combis Le preguntamos Y nadie tiene lugar Para poder llevar Al perrito La verdad Esto Esto es increíble Acá los muchachos Del auto también Dijeron que no Así que Lo vamos a llevar nosotros El problema va a ser ahora Subirnos Me subo yo primero Traque Estamos apretados Ahora Vamos a estar más apretados Ya somos cuatro Bueno O lo aprietas Y bueno Pará que yo me tengo que sentar No, no Vos sentate Yo me siento despacito Yo voy para adelante Yo voy tiradita para atrás Bien para atrás ¿Va? Toma Bueno El pañuelo este quedó acá Sí, déjalo ahí Se va a llenar de tío Listo ¿Está? Ahí pasa alguien en el auto ¿Listo? Sí Estoy escuchando Viene un auto Sí, viene un auto Bueno Ahí me tiro para adelante Ahí va Hay que un poco más de espacio La historia cambió totalmente Gente Lo que teníamos pensado Llegar a tal punto Ahora La cabeza está En dar la ayuda Al perrito este A ver si le podemos conseguir Algún hogar Porque tampoco da para llegar A una ciudad Y dejarlo Porque estaría en la misma situación Pero bueno, falta Todavía nos queda un par de kilómetros En adelante Con el tema del ripio Cuando lleguemos A Barranca Estamos más tranquilos Más refrescados Vamos a buscar agua fresca También para el perrito Y para nosotros que no tenemos Vamos a ver qué hacemos Mientras tanto Seguimos disfrutando Del paisaje Y que dentro de todo Le salvamos la vida Al animalito este Todo bien Todo bien Todo bien Todo bien Todo bien FALTO, 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 FALTO ¿Qué dice el cartel? Que no se corte Carretera de mantenimiento Sí, ¿se terminó el asfalto? El ripio Se terminó el ripio Dios Uy, se aflojó de esto Sí, gente Sí, sí, sí Vamos a hacer una parada, gente Porque no podemos más Ay, querida ¿Qué haces, Che? ¿Qué haces, Che? Está re flaquito, pobrecito Anda, anda, acompañala Mirá, ahora tenía acompañante Qué compañero, te ligaste Mirá, se echó y todo Falta poquito, ahora vamos a ir a comprar agua Sí Estamos todos así, con la lengua afuera Todos con la lengua afuera Pero vamos bien Mirá cómo se estira el chabón Pobrecito Puede ser que le consigamos casa Porque no me veo con el perro atabragado Aparte, vamos incomodísimo Porque no tenemos espacio si entro apenas yo Vení acá, vení acá Vení Vení acá No te hagas el boludo que te estoy trayendo yo Vení acá Atac Pero qué porquería Qué porquería que resultaste ser Mirá lo que sos Vamos a la ruta otra vez Un rato más Estamos en Barranca, gente Estamos en Barranca Llegamos Ahí la señora está ubicando algún almacén Algo donde podamos comprar comida y bebida Y bueno Me acabo de dar cuenta Que me pasé de la estación de servicio Cuatro kilómetros Tengo que volver a cargar nafta Si es que decidimos continuar No, igual tenemos que cargar Para continuar tenemos que cargar Porque me queda un poco menos de medio tanque Así que nada Calculo que voy a ir a cargar nafta yo solo Que ya me espera acá Si voy más rápido Ahí está la flaca Y hay dos nenas Que están con el picho Que se fue para allá Y allá enfrente Está la comisaría La flaca va a ir a la comisaría A comentarle lo del perrito A ver si nos pueden dar una mano Ojalá Ojalá que sí Estaría buenísimo Que le pudiéramos conseguir un lugar acá Y ya nosotros Continuar normal Y si no Bueno Seguiremos hasta el próximo Hasta el próximo lugar Para ver si podemos conseguir un hogar ahí El próximo destino sería Chosmalal Y ahí ya haríamos noche Porque todavía es temprano Pensamos que íbamos a tardar un poco más Con el tema del ripio Pero tardamos dos horas gente Dos horas Una locura Súper rápido Creo que la última parte Fue bastante complicada Porque ahí sí se puso El ripio Jodido La moto se la recontra Bancó Ahí le pegó una revisada Yo esperaba un rayo cortado O algo Nada Nada Porque hubo 3-4 golpes Que fueron durísimos Durísimos Que se sintió pobrecita Que lo sufrió Pero no A simple vista No No tiene No tiene nada raro Y esta el señor casita ¿Y señora? ¿De verdad? Sí ¿Casa? Vimos a la policía Y bueno El chico Hay una chica Que es la única Que está acá Pobre Y que le cuesta realmente horrores Ahí va a bajar Y la convencimos con esa carita Porque tiene muchos Tiene muchos Sí Tenemos casa Tiene muchos perros Y está sola Para un montón de cosas Es la única rescatadora Que hay acá Conseguimos casa Después de 60 kilómetros Después de 60 kilómetros Un santo La convencimos No sabe cómo va a ser Para explicarle al marido Pero bueno Ella es la única Que acá En Barrancas Hace algo Por los animales Y estaría bueno Para que nos cuentes un poco Y por ahí de qué forma También te podemos ayudar Yo soy Patricia Nada Amo los animales Amo Los amo mucho Y Y para mí Ellos son prioridad en todo Tengo siete perras rescatadas Y me hago cargo De todos los animales Que andan dando vuelta Cualquier animal que necesite Me ayuda Ahí estoy yo No tenemos una asociación Una protectora legal Ni nada Pero Me hago cargo sola Bueno después chicos Igual les vamos a dejar En la descripción del video Cómo podemos ayudarla Para que pueda seguir También ayudando Los animales de acá Porque realmente No hay nada Y no hay nadie Que te dé una mano No, acá no Ni el municipio Nadie Se nos fue el pichicho Se nos fue el pichicho Ahora nosotros vamos a Tenemos que volver Tres kilómetros y medio Para volver a cargar nafta Y de ahí No sabemos Qué es lo que va a pasar No sabemos Si nos quedamos acá en Barranca O si seguimos Así que No sé No sabemos qué vamos a hacer Lo vamos a decidir Ahora en un rato Vamos a arrancar por Ir a cargar combustible Después vemos qué hacemos Buen día ¿Cómo va? Te molesto con una consulta ¿Tenés idea si venden combustible por acá? Ya Estaciones de servicio anuales Buen día ¿Cómo va? Nos molesto con una consulta ¿Alguien que nos pueda vender combustible? Yo no soy de acá Ah Ah Ah